Rojo Solidario sigue trabajando intensamente dentro del club atlético independiente de Avedaneda. Club atlético independiente, institucional. Antes de viajar a Mendoza, el plantel se sumó a la movida de Rojo Solidario y juntaron juguete para distintos comedores infantiles en el día de la niñez. Fueron acompañados por la doctora Marta Radizani, hija del expresidente Rojo Doctor Carlos Radizani y además con María del Carmen Otermín. Rojo Solidario siempre presente ayudando a la niñez y a la gente de Independiente. Informaron Emiliano Penelas y Daniel Galoto para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Gracias por ver el video.